Los acumuladores que nos dan el aire, el chaleco que sirve para controlar la flotabilidad y aquí tenemos un aparato que nos indica el aire que tenemos en la botella, ¿vale? Si abrimos la botella, ¿veis? Ya sube ahí la presión. Ese es el aire que tenemos cuando una botella...